Bienvenido y bienvenida a este canal significados y definiciones. En este video compartiré contigo lo que significa soñar con el cielo. Antes quiero invitarte para que me dejes en los comentarios que es lo que has soñado recientemente y para que te suscribas a este canal y formes parte de esta gran comunidad. El cielo, cuando pensamos en el cielo, estamos pensando en la tranquilidad y en un lugar infinito, en un espacio sin límites. El cielo en el sueño es una representación directa de tus propias emociones. Si el cielo está oscuro, significa que actualmente sientes nerviosismo, actualmente tienes algunos temas emocionales por resolver, algún tipo de perdón que dar, tienes algo que no te deja fluir con total naturalidad. Si por el contrario ves que el cielo que observaste en el sueño es un cielo despejado, es un cielo azul, puedes incluso observar el sol, significa entonces lo opuesto. Esto significa que emocionalmente estás en un buen momento de tu vida, bien sea de que estés haciendo un trabajo de perdón, de crecimiento personal, espiritual, o bien sea que ya tengas un trabajo muchísimo más adelantado y que estás en el camino correcto para llegar a limpiar todas tus emociones y a estar espiritualmente en paz. El cielo está asociado con la sublimidad, con la majestuosidad, con la creatividad y con la libertad infinita. Cuando hablamos del cielo espiritualmente, hablamos de esas posibilidades ilimitadas que tienes para descubrir y hacer cosas maravillosas en tu propia vida. Es por ello entonces que cuando sueñas con esto, significa directamente de que el universo te está invitando a que explores muchísimas más oportunidades en tu vida, que no te quedes simplemente pensando en aquellas cosas que actualmente te gustan, que te apasionan, sino que te dejes como seducir por otras cosas diferentes, bien sea por otras pasiones, otros hobbies, que comiences a explorar, a darte la oportunidad de mirar qué otras cosas te pueden gustar. No que te quedes simplemente atrapado o atrapada a lo que ya conoces y te prohíbes el explorar nuevas oportunidades, cosas que te atraerán muchísima felicidad, cosas que vas a descubrir que ni siquiera pensabas que te gustaban. Bueno, es un momento entonces para que comiences a explorar otras posibilidades, pueden ser otros empleos, otra carrera, otros hobbies, otro deporte, en fin. La idea es que comiences a explorar muchísimas más cosas y te de la oportunidad de descubrir nuevos gustos, porque recuerda siempre que en el mundo las opciones y las posibilidades, las oportunidades son infinitas. Que tengas un gran día.